Haz lo que quieras conmigo Haz lo que quieras de mí Hoy yo te ofrezco mi vida Hoy yo te ofrezco mi vida Hoy yo me rindo ante ti Hoy yo me rindo ante ti Dile haz lo que quieras Haz lo que quieras conmigo Haz lo que quieras de mí Haz lo que quieras de mí Hoy yo te ofrezco Hoy yo te ofrezco mi vida Hoy yo me rindo ante ti Hoy yo me rindo ante ti Dile te entrego Te entrego Todo lo que soy Todo lo que tengo Todo lo que quiero Y todo lo que sueño A ti Señor Jesús Te entrego Todo lo que soy Y todo lo que tengo Todo lo que quiero Y todo lo que sueño A ti Señor Jesús Me entrego Dile aquí estoy Jesús Y me rindo a ti Señor Levanta tus manos a él Y dile me entrego por completo Y como estoy Señor Y como estoy Señor Haz lo que quieras conmigo Haz lo que quieras de mí Haz lo que quieras de mí Hoy yo te ofrezco mi vida Hoy yo te ofrezco mi vida Hoy yo me rindo ante ti Hoy yo me rindo ante ti Hoy yo me rindo ante ti Dile te entrego Te entrego Te entrego Todo lo que soy Todo lo que tengo Todo lo que quiero Y todo lo que sueño A ti Señor Jesús A ti Señor Jesús Te entrego Todo lo que soy Todo lo que tengo Todo lo que quiero Y todo lo que sueño A ti Señor Jesús Dile tú eres El tesoro más valioso Señor Por ti Señor Lo dejo todo Es más alguien grítele Te prefiero a ti Jesús Dígaselo Te prefiero a ti Tú eres el tesoro Más valioso Por ti lo dejo todo Yo te prefiero a ti Tú eres el tesoro más valioso Tú eres el tesoro Más valioso Por ti lo dejo todo Yo te prefiero a ti ¿Quién se lo grita esta noche? Tú eres el tesoro Tú eres el tesoro Más valioso Por ti lo dejo todo Yo te prefiero a ti Te entrego a ti Te entrego todo lo que soy Todo lo que tengo Todo lo que quiero Y todo lo que sueño A ti Señor Jesús Te entrego todo lo que soy Todo lo que tengo Todo lo que quiero Y todo lo que sueño Y todo lo que sueño Y todo lo que sueño A ti Señor Jesús Te entrego Te entrego You se entrego Y todo lo que sueño Todo lo que sueño Y todo lo que sueño Y todo lo que sueño Por ti Señor Jesús Te entrego